¡Hey que pasa gente! Aquí en Everstorms estamos en el vicio de la semana, vicio número 7 y antes de empezar me acompaña mi colega Dan de Puerta al Sótano. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Y bueno, esta vez he elegido Zelda The Minis Cup ¡La puta mierda de juego! Sí, del que ha iniciado una serie. Y bueno... Este juego está muy bien y para mí que se me ha desconfigurado el mando... Ah no, vale, no. Bueno, tengo una partida que se llama Lonk. ¡Lonk! Pero vamos a hacernos otra. ¡Lonk! ¿No? ¡Lonk! Vale. Bueno, es que este juego porque es un juego que está muy bien. Bueno, ahora a mí me gustó verlo en la serie de Dan. Y dije, ¿eh? ¿Por qué no lo traigo? Y así no tengo originalidad. Decidme copio. Está potente el juego, está potente. Además es un Zelda, los Zelda siempre... ...apoya. Bueno, a ver... Hace muchos años... Hace muchos años... No, espera. El mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Ya, 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 ya. Pero los ninis bajaron del cielo para ayudarles. ¿Los ninis? Sí, los ninis. Y le dieron mierda. No he podido leerlo. Y el héroe venció a la oscuridad junto a los ninis. Y se fueron a hermano mayor. En verdad, yo lo vería. Yo también. Yo también. A mí me gusta ese programa, de hecho. Los hombres recuperaron la paz. Y... Ah, y guardaron la espada. Y guardaron la espada con un tesoro. Es que si te pongo en la esquina de abajo, no veo. Si te pongo en la de arriba, no veo. ¿Molestas? Es que me... A ver... Me llama el gato. ¿La responsabilidad me llama? Sí, me voy a poner. Ah, hostia, ya sé qué ponerme. El gorro no, pero esto ya verás ya. A ver... El escudo. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Hola maestros míos. Tengo miedo de la cámara. Qué sorpresa, princesa Zelda. Ha venido sola hasta aquí. Seguro que el secretario real está... Otra vez buscándola. Muy preocupado. No se preocupe por... No se preocupe. Por cierto, ¿Dónde está Luke? ¡Luke! Se está... Se está celebrando... Se está celebrando... ¿Eh? Molaba más long, tío. Sí, tío. Le echo de menos. Sí, solo has estado como media hora. A ver, se están celebrando las fiestas minis en la ciudadela. Y hay mucho ambiente. Me gustaría que me acompañase. ¿Le parece bien? ¡Le parece bien! Ya veo. ¡Luke! ¡Luke! Estuvo ayer hasta tarde ayudándome. Así que aún duerme. No debería tardar mucho en levantarse. Además, así de paso podrá hacer una entrega en el castillo. ¡Luke! ¡Despierta! Dios, es que el nombre de Luke es legendario, ¿eh? Link es para pussies. Cuando éramos jóvenes, un colega y yo, nos empezamos una partida en el Twilight Princess, y a Link le llamamos Borracho y a Epona le llamamos El Sofá. El Sofá, ¿sabes? Sí. Y hay una escena al principio que te dice, Borracho, ¿dónde está El Sofá? ¿En serio? Nos reímos mucho. ¡Joder! Yo me reiría también. ¡Joder! O sea, cada vez que he nombrado a Epona, a Link, Borracho y a El Sofá, era la risa eso. ¡Joder! ¡Luke! ¡Luke! Esa celda ha venido a buscarte para que vayas con ella a las fiestas minis de la Ciudadela. ¡Hola, Luke! ¿Te vienes conmigo a las fiestas? ¡Luke! ¡Luke! Se lo he comentado a tu abuelo, Smith, y le ha parecido muy bien. Continúe. Un segundo. ¡Cierra! Problemas técnicos. Sí, me han dejado la puerta abierta. ¡Qué bonito! Eh, yo no corto. Se lo he comentado a tu abuelo, Smith, y le ha parecido muy bien. Las fiestas minis... ninis, perdón. ¿Fiestas ninis? Sí. Solo se celebran juntos. Una vez al año. Así que vete con la princesa celda y pasarlo bien. Eso sí. Quiero que le entregues esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Hyrule. Yo me acuerdo que a veces que dices la... Oh, te han entregado la espada de Smith. Cada vez que dices, te han entregado... Oh, la espada de Smith que fue hecha por Smith, que era hijo de Smith. Es como en... Me llamo él. Eh... Mi padre se llamaba Rai. Yo soy Rai Rai. Quiero que mi hijo se llame Rai Rai Rai. Rai 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 Rai. Sí, tío. Es muy valioso y tienes que entregarla al castillo. Así que no la pierdas. Eh... Es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule que se celebran durante las fiestas. Cuida bien de la princesa. Piensa que es una joven muy delicada... No, como tú, que eres un pelín borrido. Si. If you know what I mean. Una vez más. No se preocupe. Vamos, Luke. A ver qué hay en la ciudadela. Joder, qué juegazo, macho. Has conseguido 20 rupias. Es estupendo, bueno... Ah, te viste el vicio 6, ¿no? ¿Cuál? Ghost Trick. Ah, sí, claro. Por aquí, Luke. Otro jugadazo de la vez. Sí. Solo traigo un juego bueno. Luke, rápido, rápido. Raspido, raspido. Por aquí, por aquí, rápido, rápido. Doctor, vengo a que me ausculte. Raspido, raspido. Métase debajo de la mesa. Tío. Llevo llegado. Joder, eso es lo que mierda. Llevo llegado a la ciudadela. Y de verdad, cada vez que lo veo, tienen unas cabezas que como se caigan no se levantan, eh. Son como las tortugas cuando se caen de espalda. Es que son así de verdad, tío. Los niños tienen una cabeza enorme. Mira, mira. LUNK. LUNK. Qué divertido. Vamos, vamos, vamos. Raspido. Raspido. Acabo de empezar el Twilight Princess, Skyward Sword. Vamos, acabo de meterme el toñazo contra el suelo. LUNK. Ya has bajado a las tierras. Sí. Mola, mola. No te interesan las teorías. Las historias del abuelo son estupendas. Te da un caramelo que te deja groggy. Qué habrá por allí. Un caramelo que se lo saca del pantalón. Y parece un pene. Parece un pene, sabe como un pene, pero amigo, no es un pene. ¿Qué es un pene? Yo sé lo que... Yo sé que los ninis existen. Padre siempre lo ha dicho. Mi padre siempre lo ha dicho. Ah, allí ocurre algo también. Hija de puta, pero te quieres estar quieta. Allí ocurre algo también. Es un culo inquieto. Sí, sí. Ya se ha cerrado los juegos del castillo este año. ¿Quién habrá ganado? Me gustaría verlo. Ah, bueno, ya la toca ver la subnormalidad. El tonto a la cabeza de los plátanos, tío. He ganado algo. Bueno, ¿y el nin que tiene un tirachinas en la cabeza? El nin tiene un tirachinas en la cabeza. Ya, digáis lo que digáis, es un puto tirachinas, tío. Fabuloso. La joven se lleva un premio. ¡Fabuloso! Sí. Elija lo que prefieras. Tengo una piedra con forma de corazón. Y también... Una enorme piedra semipreciosa. Por último... Un escudo pequeño. ¿Qué pene prefiere? Supongo que la piedra es semipreciosa. Aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita. ¿Qué se llevará superprincesa? ¡Un pene! ¡Un pájaro! No. El poro de... Me llevaré el escudo pequeño. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Pero si el escudo... ¡Pero el poncho! ¡Pero el poncho! Es más bien feucho. La piedra con forma de corazón es muchísimo más mona. Y la piedra semipreciosa es ideal. Pero que... Lo que más mola ahí es el escudo, tío. Es que dice... Un escudo de mí. Cualquier cosa antes que el escudo. Yo lo tengo ahí colgado. ¿El de madera o el de... Héroe? Ese se ve, ¿no? Ah, sí. Pero no... No tienes el de este escudo. Tienes el de... Otro, el de... Mayora, ¿no? No, el del Wind Waker es este. Es el mismo. Bueno, a ver. Mira el dibujo. Pero si es el mismo. No. De veras que prefiero el escudo. ¿Puedo llevármelo entonces? ¿Puedo llevármelo? Sí. ¿Qué boso tan raro tienes, joven princesa? En fin. Aquí tienes. El escudo pequeño. ¿Por qué no me has dado la piedra, pequeña hija de puta? Te lo regalo. Yo no me refiero a Rube, sino al contenedor. Creo que este escudo es perfecto para ti, Lung. Lung. Te has regalado un escudo pequeño. ¡Qué bien te queda! Me puse el botón correspondiente para protegerte entre ataques. Es un detalle por parte de la princesa, pero un pelín pequeño, ¿no? Como tu pel... Te queda genial, tal y como pensabas. Si me ocurriese cualquier cosa, protéjame con este escudo. El escudo es una puta mierda. Ah, por cierto. Deberíamos ir al castillo a entregar la espada del maestro Smith. Venga, Lung. Yo solo digo que puedes hacer la trampita, hacer así, y ahora ella se come todos los golpes. Es mi rehén. Espérate, que ahora viene el pit. Venga, Lung. Ahora se va a ver algo por la cámara. O no, no sé. Vamos, Lung. Rápido al castillo. Vamos, Lung. Lo que pasa es que la tía dice protégeme, pero se mete por delante tuya, ¿por qué? No me entro la boca Ay, 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 me duele tanto, no Debe ser un matorral mercader de los que hablaban los soldados del castillo Le ha gustado que lo escupan en la cara, yo creo Le gusta abrochar a la gente que se encuentra en el camino, pero a mí me da igual LUNK o no podremos volver al castillo Seguro que si te proteges para que la semilla no te dé, consigues que nos deje en paz Pequeño tutorial de escudo ahí colado con calzador Ay, ay, pi Como hacía David, 3,14 He venido a la ciudadela a vender mi mercancía en las fiestas, pi Mi mercancía Aquí todo tiene un doble sentido Sí, tío, pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos, pi Y claro, así nadie quiere comprarnos nada, pi A ver, es que sois un poco idiotas Sí Creo que lo mejor será que vuelva a mi cueva, pi 3,14 Vaya, ahora me da pena, el pueblo va a atornarme el cadet, pero es que hace un daño cuando lanza las semillas Oye, hace puto daño Vayamos al castillo a entregar la espada de una vez, de una puta vez Tengo un rehén, tengo un rehén Es que me encanta hacer eso Venga, vamos, vamos Por eso cuando me pongo a programar el RPG Siempre quito la presencia de compañeros, tío, me parece un porculo Hola, Lung, ven que tu abuelo te... Veo que tu abuelo te ha enviado Ven que tu abuelo Ven que tu abuelo tiene una cosita para ti Un caramelo también Muy bien, ya puedes decirle Que se la has entregado a Impa Secretario real del castillo de Hyrule Dentro de nada comenzará la ceremonia de entrega de premios Bueno, tengo que prepararme Así que me retiro a mis aposentos Hasta luego, Lung Me lo he pasado genial en las fiestas Lung, ya que has venido a traer la espada ¿Por qué no te quedas? A ver la ceremonia ¿Por qué no quiero ser un antisistema? Lo mata de un espadazo Bueno, de un escudazo Un escudazo Le pega el tortazo Ahí le hace sangre en la cabeza Lung, ¿conoces la historia de esta espada? Es la espada Nini Hecha con barro y conglomerado La espada que sella Es el compre que contiene fuerzas tenebrosas Es una espada sagrada Hecha de contrachapado Y barro La leyenda cuenta que los minis Se las regalaron a los hombres hace años El ganador de los juegos del castillo de Hyrule Tiene el honor de tocarla De tocarla Ven a tocarme la espadita nomás Sí ¿Adurrías la espada maestra? Sí, la tengo ahí colgada Hola Dao, empieza la ceremonia de entrega del premio del concurso de este año Que entre va a ti El ganador de esta edición Vaati Vaati Voy a decir Nunca te fie de alguien con las orejas picudas Tú no tienes las orejas picudas en este juego Son indianos todos Nunca pensé que sería tan fácil La espada Nimi Y el cofre sellado La espada Nimi Y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule A mi alcance Seguro que lo que busco se encuentra dentro de este cofre Así que lo comprobaremos ahora mismo A ver Lo lanza todo por culo Se ríe otra vez Dice No dejaré que arruinéis mis planes El solo ganador de la edición anual de los juegos del castillo Tiene acceso a la espada Nimi Y al cofre sellado Hace mucho que espero este momento Y ahora haz una Genki Dama Genki Dama Y rompe la espada de contrachapado Tiene tu plástico Es verdad, no ves Ni la de los 20 duros se rompe tan fácil Es que al saber que de donde sale la espada Minis Esa en realidad Porque la espada Minis No sale más veces Y no hay referencias a ella Y la espada maestra no es, obviamente Ya No sé que espada es ¿Quién eres? ¿Qué buscas? ¿No había un juego en el que estaban los báculos de los... de los sabios? La princesa que abrega la fuerza de la luz dorada No puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos quebradores de cabeza Se ve algo moverse detrás de mí Te convertiré en piedra con mi magia ¿Vale? Yo te protejo con un escudo hecho de mierda Y ya está El suyo es de mierda El mío está hecho de madera Pero el tío mola Eso es lo que les ocurre a los que se cruzan en mi camino Ahora me haré con el contenido del cofre Y no, porque está vacío Ahora tenés que meterte en mi cofre Ahora tenés que meterte en mi cofre En mi cofre ¿Qué ocurre? Dentro no había más que tinieblas Da igual Sé que la fuerza está en este mundo Es solo cuestión de tiempo Es solo cuestión de tiempo Vamos mejor de tiempo esta vez Sí, bien Mira, el señor Nohansen ¿Nohansen? Así se llama el rey de Hyrule Se llama Daphnes Nohansen Hyrule ¿En serio? Sí Qué bien, al fin estás despierto Tu abuelo Smith está hablando con el rey de Hyrule Pues me voy a tomar a la cama Me vuelvo A tomar por culo Molaría Blunk Por fin te has despertado El rey de Hyrule quiere hablar con todos nosotros Únete a la reunión Todos sabéis Ya lo que ha ocurrido Baati ha echado un maleficio sobre la princesa Zelda Y la ha convertido en piedra Quizás con la espada sagrada La espada ninis Podríamos liberarla Pero Baati la ha roto Ali ¿Al igual? No ¿Igual? Sí, al igual No pienso rendirme, es verdad Da igual, da igual No pienso rendirme Habéis oído hablar de los ninis Los ninis Los ninis Se refiere a los pequeños seres de la leyenda Exacto Los ninis no son solo una leyenda Sé que existe en este mundo Es un secreto que ha ido pasando de generación a generación en la familia real de Hyrule Bien, nada más que vosotros no lo sepáis Los ninis habitan el bosque ninis Ellos forjaron la poderosa espada ninis de la leyenda Así que solo ellos podrán repararla ¿Cómo? Pues envidemos a los soldados ahora mismo No, 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 no servirá de nada Los ninis son invisibles para los adultos Los ninis Es verdad, es verdad Los ninis son invisibles para los adultos Sí, no los encontraríamos nunca Aunque los ninis son adultos Pero bueno Ah, por eso se camuflan Entonces, ¿por qué no vas tú en su busca? LUNK LUNK Sí, LUNK Si crees que puedes conseguirlo Te pido que vayas en su busca Y me ayudes a rescatar a la princesa Zelda Para subir a mi casa Solo los ninis saben cómo reforjar la espada sagrada Quizás tengas que hacer frente a numerosos peligros En esta aventura Llévate esta espada Además Es la espada ninis rota Además de la espada ninis rota Te han entregado la espada ninis rota Te hace falta para reforjar una nueva espada ninis Así que no la pierdas Has conseguido la espada Smith Tu abuelo forjó esta espada Tu abuelo Smith Hijo de Smith Quiero que todos los soldados busquen a Bahati ¿Sale? ¿Ya te sueltan? Ah, no, todavía no No, no En lo más profundo del bosque Ninis hay un sepulcro Dicen que lo construyeron hombres y ninis juntos Lo primero que debes hacer es buscar ese lugar Llévate este mapa Si no encuentras el camino al bosque Pulsa Start para abrir el menú del juego Y después botón L Lo típico que dicen los videojuegos Pulsa tal para hacer no sé qué Eso arrompe totalmente Si, un poco El ambiente La historia Vamos a ver Bueno, en Skyward's War El principio te revientan Tío, tu ojo, una nueva aventura Pulsa Pulsa cerca de Edo Deja vivir El sitio en el que encuentras el bosque Aparecerá marcado Has conseguido el mapa de Hyrule Un salón para orientarte y no perderte Como viene tan bien Bueno, pues tienes que ir a tres casitas Campana, casa en el fondo Tengo que pasar por una casa con chimenea Y luego LUNK Espero que encuentre la La Má de salvar La manera La manera, sí La manera de salvar La forma, la forma de salvar Ah, da igual Podemos matar a los A los guardias No, no me interesa Turbo Turbo Dios Mola Sí, el apoya Venga, venga Venga, venga También aquí no tienes estamina Tío, que es una cosa que me mata ¿Qué? Ah, pero está muy bien Porque también te da muchas más posibilidades Las que te quita, joder Vamos a pasar de los Tengo un picho esto que se ha olvidado La tarea por aquí Acuérdate al subeste Todo va pie Todo va pie No te preocupes Ah Dios mío Qué asco de enemigo De verdad Estoy viendo ahora un fotograma cada Tres, cinco Claro, porque ahora no estoy tanto tiempo quieto Abajo, a la derecha Suelto el datofucker o me lo guardo Venga ¿Datofucker? Sí El datofucker es que este juego Iba a formar parte de la trilogía esta Que en realidad al final acabó siendo una biología Una biología Una biología Una biología No, una biología Estos dos juegos Los oracles Vaya Los oracles Que salieron para Game Boy Color El Season's y el Ages Cada uno de ellos está relacionado con una de las tres diosas ¿No? Con Jin y con Nairu En el caso de los oracles Las que pusieron como putas Sí Y este juego iba a ser el tercero Pero no dio tiempo a realizar un tercer juego de Zelda Obviamente Yo no sé en qué estaban pensando Ni siquiera entiendo cómo pudieron hacer dos juegos Y eso iba a ser este El tercer juego relacionado con Farore Finalmente Se canceló el proyecto Y lo que tenían pues lo transformaron ahí Y acabó siendo pues Miniscap ¿No? Era un buen juego Sí Ese tercer juego de Capcom Que además es un juego de puta madre Y bueno Como otro dato curioso El primer Oracle Que es el Season's En el que empezaron a desarrollar A desarrollar En principio No iba a ser parte de la trilogía esa Eso ya estaba pensado ¿No? Pero empezaron el proyecto Ofreciéndole a Nintendo O sea A hacer un remake del Zelda original En Game Boy Color No salió adelante el proyecto No consiguieron meterlo Y hicieron un juego original Todo muy curioso Un segundo Voy a cerrar la puerta Los tiros de la puerta No hay cuando más Ya estoy Venga Sí Le echamos de menos Sí Uff Tuve los 53 suscriptos Me gustaría entrar aunque sea Al 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 sepulcro No, al sepulcro No, al bosque A la ciudad De la esta Sí, pero evidentemente Tengo que encontrar El 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 cero Sí El cero El cero El cero, sí El cero a la izquierda Que no hay que por culo de personaje ¿Verdad? Que sí, muy útil Todo lo que tú quieras A mí, ven ahí Socorro ¿Dónde estás? A mí me cae muy bien Ay, ay, dejadme en paz Le están haciendo un bukaque bien guapo Al sepulcro Ay, ay, ay Por favor, que alguien me ayude ¿No te que te va a ayudar alguien? Pues nada, me voy por aquí No me caí No, es verdad Se me olvidó eso Tengo que volver para atrás, ¿no? Sí, tienes que volver a por ahí Aunque sea que ven Come back to me Me gustaría por lo menos enseñar lo que es un niño De verdad So back Come back to me Que me salta el copyright Sí, bueno, me puedo acantar Axel Rudi Peli y te salta el copyright Oye, chico, tú, joven Tú, joven Ay El de la tira, China, has pegado a la cabeza También Deja de mirarme así Y haz algo para ayudarme Qué daño No dejes que me traten así Ayudame, por favor Venga, que sí Es que para de hablar Estaría bien que te dejes ir Yo no lo había probado nunca Olé Tú oyes eso, ¿no? Es que la puerta, así Sí, vale Gracias por haberme liberado Gracias por haberme liberado de tan bien ¿Qué hace un niño como tú Tú solo en este bosque Ser un niño? Ya veo Minis Baati Un maleficio Y la espada sagrada ¿Eres mudo? ¿Me estoy inventando todo lo que deberías haber dicho? Qué verdad, tío Vaya En realidad, yo también me he embarcado en esta aventura para deshacerme Para deshacer un maleficio Si conseguimos completar el ritual de la espada Sagrado Quizás consiga mi objetivo También creo que te competiré en tu aventura Me llamo Ecero Encantado Ahora tienes que ponerte mi cabeza No, aún no Ahora pretende seguirte A ver Espera, espera Caminas demasiado deprisa Ve más despacio Que barbaridad Pero no te das cuenta De que no puedo caminar tan rápido como tú Va, es como hablar con una pared Sale Es muy perturbador que te meta tal hostión en la boca Sí Muy bien Eso tiene que tener fluidos o algo No puede ser así O sea, está vivo, ¿no? Sí Por algún Hostia Sí, por el culo Tiene la cabeza de Link metida en el culo Eso es Ah Bueno, muy bien Así no me separaré de ti Joder Ah, tío Tengo una vista estupenda desde aquí arriba Huele a mierda Me estoy acordando ahora de los chupacaras de Alien Ah, se jode La araña lo llamo yo Además, así no me canso Eh, ¿qué hacemos? Vamos Camina, venga Adelante, esclavo Psh Como eres realmente joven Habrá Muchas cosas que no entiendas Cuando esto ocurra Pulsa Select Te ayudaré en lo que pueda Creo que vas a dar mucho Creo que vas a dar mucho a la traga Ah, tengo un diente en mi boca Pues queda poco Te mostraré un secreto El mundo de los ninis es divinuto Con este tamaño no podrás conocerlo nunca Pero yo sé que hay que hacer O sea, solo con atención Ves ese tocón En realidad es una puerta secreta al mundo de los ninis Que crearon los hombres hace muchos años Y como esta hay ocho millones Por dos Como resulta que están por todos lados Si Si me llevas puesto Y subes al tocón Menguarás hasta parecer un nini Colócate sobre el tocón Y pulsa el botón R Para menguar Cuando quieras recuperarte tu daño Colócate junto al tocón Y pulsa R Bueno, pulsa otra vez el botón R Inténtalo Bueno, pulsa otra vez el botón R Inténtalo Porque hay muchas entradas al mundo De los ninis Y todos no son tocones Cuando quieras recuperarte tu tamaño Solo tienes Solo tienes No tienes más Que colocarte junto a Una entrada y pulsar el botón R O si no No olvides Ah, sí No olvides que cuando Mengueste Tendrás que hacer frente A diversos peligros No, a más peligros de lo normal Vale Para... Para ser diminuto Como los ninis Una gota... De agua Puede ser un problema enorme Creo que yo estaré bien atento Estaré atento También por la cuenta que me trae Vale Vamos al mundo de los ninis Bueno, al mundo de los ninis ¿Cómo entorquezco la lectura? Sí, Adán... Eh, vale Pues bueno Pues bueno Nos suicidamos Es que no se puede entrar Por ahí Entonces por aquí arriba tampoco, ¿no? No, no, es por ahí Es por la... Es por los nanufars Esos chiquitillos Ah, pues es chiquitillos jajaja, no lo sabía estaba claro venga hombre que bellota colega vamo, vamo, vamo comunidad ninis del bosque todos empurrados, no? si, obviamente no lo estarías tú bueno parece que hemos llegado a la comunidad del bosque ninis nos atacan bueno estos son los ninis, como estoy viendo tienen pinta de tejados tienen pinta de gnomos o de perroflautas danganino no danganino no remoto land danganino remoto land que significará remoto land ahí lo dejo la imaginación y está por los aires aquí jajaja, diciendo que odio mucho que no, que no que me estoy curando ay coño, me estoy curando de One Piece tío hay unos tíos que son todo enanos que se verdegan los minis y son usolan robinlan navilan lufilan es así todos en lan ah, que divertido oye todos locos efectivamente estoy diciendo que hacía mucho que no veían a un hombre por aquí verdad? y esto es un hombre vaya, creo que no has entendido nada de lo que han dicho ahora la lengua de los ninis es muy complicado incluso para mí no importa, seguro que hay al menos un ninis que entienda la lengua de los hombres vamos a buscar pues no, no vamos a hacerlo porque aquí se queda la cosa ya está, ¿no? si así que bueno si os ha gustado dejad un like si veis ahí es que le puede gustar pasárselo ¿no? que no dejéis un like no dejéis un like bueno que es coña es coña dejad un like os voy a quemaros la madre a todos jajaja y bueno si queréis como si queréis no tenéis que ver el canal de Dan ya que la idea de esto lo saqué de él y por eso sale en el canal para que no me quemen la madre estoy amenazado tengo miedo jajaja que payaso nada pero en serio su canal es muy entretenido tiene mucha variedad ya que lleva mucho tiempo entonces tiene una gran variedad así que bueno pasamos su canal y nos vemos ¿eh? nada digo que es una pesadilla esto de youtube jajaja y que lo digas bueno bueno nos vemos gente hasta la vista chau Gracias por ver el video.